Las mujeres españolas son irresistibles. Y no lo digo yo, lo dice un estudio de la web de citas alemana, Lobo, en la que los hombres europeos han elegido a la mujer española como la más atractiva de Europa. Por eso hoy queremos averiguar cuáles son los gustos de la gente que pasea por nuestra ciudad, aquí en Miami, y hoy salimos a la calle con esta pregunta. ¿Cuál es la nacionalidad que más le pone a usted? Yo sé que eres una mujer casada, con tu hijo, pero ¿cuál es el país donde crees que están los hombres más guapos? En Brasil. ¿En Brasil? ¿Mujeres más guapas del mundo de qué país son? De Puerto Rico. ¿No será porque tú eres de Puerto Rico? Sí. Ah, mira tú, qué coincidencia. ¿Los mujeres tienen ahí buen trasero? Sí, las mujeres están bellas ahí. Bueno, estoy cansado de que la gente barra para casa, cero objetivos. Yo, por ejemplo, no creo que las mujeres españolas sean las más guapas del mundo. Son mucho mejores las mexicanas. Pero vamos, de lejos. Hay que viajar para ver que otros chicos también... Ah, sí, sí, también, también. Los brasileños dicen que la tienen pequeña. No creo. ¿No? ¿Seguro? ¿Cuál es el país que tiene los hombres más guapos del mundo? ¿Cuál es el país así que tú escuchas hablar ese acento, ese a este, y ya te vuelves loca? Alemania. ¿Alemania? Sí. ¿Dónde están los hombres más gustosos del mundo? No me gusta hombres, no sé. Oh, ok, la mujer. ¿La mujer más gustosa del mundo? ¿De dónde son? Brasil. ¿La brasileña? Sí, la brasileña. ¿Tú no cambias una brasileña por nada? Nada. ¿Ni una colombiana, ni una argentina? No, nada. Familia, argentinas, brasileras, cubanas. Los alemanes son como robots, se mueven así, son todos... Son hermosos. Te pone cachón de a ti que te digan... Total. ¿Eso te gusta? Me encanta. ¿Te excita? Sí. Pero las colombianas tampoco andan mal de a... No. Uy, qué cara puso. No, 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 no. I think brasileras son the best of the best. Ok. Wow, antes de los alemanes, bueno, los colombianos. Los colombianos son hot. Los colombianos tienen... Sí. Tienen su aquel, ¿no? Sabor latino, ¿no? Tienes que elegir una de todas, ¿qué te queda esa? La primera que has dicho es argentina. Bueno, la cubana, porque la cubana limpian, cocinan, hacen de todo. Las otras le faltan cosas, pero la cubana es paquete completo. Bueno, está aquí también el hermano gemelo de Javier Ceriani. Vamos a ver qué tipo de mujeres le gustan a él. Queremos saber cuál es la mujer, la nacionalidad de la mujer más guapa del mundo. Para ti, por tu experiencia, ¿cuál es? Brasil. ¿Por qué? Más simpáticas. Más simpáticas, pero no es la pregunta, más simpáticas. Más simpáticas y más cuerpo, más bonito. ¿Has probado la carne brasileña o no? Claro. ¿Te quedas con la brasileña sin lugar a dudas? Sin lugar ni una. Al menos en la cama. ¿Quieres mandarle recuerdos a Javier Ceriani y le conoces? A Javier. Muchas gracias, ¿eh? Recuerdos de tu hermano Javier, al que nunca conociste quizás, tu hermano español. Javier Ceriani y le conoces a 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 Javier Ceriani y